Estas imágenes grabadas por la responden al momento en el que recuperan en el puerto de la luz y de las palmas dos coches robados en Alemania. Se trata de dos vehículos de gama alta valorados en 150 mil euros que tenían como destino final el continente africano. Desde 2020 hasta ahora se han recuperado 31 vehículos como este sustraídos en distintos países de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.